Entrevistamos, señor ministro, a Jordi Gallardo, que es un placer para mí entrevistarlo, que nos haya traído aquí un trozo de Andorra, aquí estamos en un stand precioso, tengo muy buenos recuerdos de Andorra, y es un placer ahora entrevistarlo aquí en Marbella, nuestra ciudad. Buenas tardes, pues encantado de volver, yo estuve en esta tierra fantástica hace 20 años, no había tenido la oportunidad de volver, y contento de estar en este acontecimiento y de tener la posibilidad de dar a conocer nuestro pequeño país también, en el corazón de una fantástica ciudad como Marbella. ¿Qué supone esta feria para el sector del turismo? Para nosotros, como país turístico, que recibe durante el año más de 8 millones de visitantes, es una oportunidad de explicar un modelo de turismo sostenible, el modelo de un país que opta y que estamos trabajando en una candidatura para ser reserva de la biosfera como el primer país del mundo que lo consigue, un país moderno, que evidentemente evoluciona a través de la innovación y de la digitalización, pero que a la vez también mantiene sus raíces, su artesanía y sus artistas. Con lo cual, este acontecimiento, el hecho de que tengamos un pabellón, un stand, y que podamos abrir nuestras puertas y dar a conocer nuestro país, es una fantástica oportunidad para hacer esa relación, quizás sinérgica, con la Costa del Sol. Nosotros somos un buen complemento y una buena potencia de turismo de invierno por nuestras estaciones de esquí. Evidentemente, la Costa del Sol es un lugar fantástico para el verano y, ¿por qué no?, trabajar esas sinergias que entre los dos territorios podríamos tener. Muchísimas gracias, muy amable, es un placer. Un placer.